de recibir a la señora Liu Yandong, Viceprimer del Consejo del Estado de la República Popular China, así como a su comitiva en este momento crucial de las relaciones entre la República Popular China y México. Sea usted bienvenida a nuestro país, señora Vicepremier. También le damos la bienvenida al señor embajador de la República Popular China en México, el señor Q. Hiopi, un amigo del Senado de la República, con el que constantemente tenemos una espléndida comunicación. Debo decirle, señora Yang Nong, que China tiene un espléndido embajador en México. Esta tarde me acompaña la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, la posición de mayor importancia en términos de diplomacia parlamentaria y de la conducción que le corresponde al Senado de las relaciones exteriores en nuestro país. Así mismo le damos y nos acompaña el embajador Alfonso de María y Campos, director general para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en representación de nuestra Cancillería. 同時,還有,代表, la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, la vicepresidenta de María y Campos de la República, la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, y la vicepresidenta de la República, y la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Como puede apreciar, estamos rodeados de mujeres. En los últimos años, las relaciones entre México y China se han intensificado. Se han intensificado en términos de diálogo político, pero también en la profundidad de nuestros acuerdos, tanto en el aspecto comercial como también en los aspectos económicos. Para México y para el Senado de la República, la relación bilateral con China es de la mayor importancia. Desde tiempo atrás, existe en el Senado de la República un consenso plural de fortalecer los lazos de amistad, de cooperación, de intercambio comercial y nuestra cercanía. Como pueblos que se han encontrado en la amistad, pero también en la común persecución de los intereses de desarrollo y de crecimiento. La visita es una nueva oportunidad. La visita es una oportunidad para acercar nuestras relaciones, para fortalecerlas y también para ratificar el convencimiento de las instituciones políticas mexicanas sobre el reconocimiento del principio de una sola China. La visita es un proceso muy profundo de apertura económica. Estamos haciendo reformas de gran calado para crear las bases de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Recientemente, hemos construido, desde la pluralidad que define a la nueva realidad mexicana, el mayor periodo de reformas económicas que representan oportunidades para la inversión y sobre todo oportunidades para crear en nuestro país nuevas dimensiones de acercamiento bilateral. Gracias. 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 Mexico no oculta sus problemas. Tenemos muchos y muy complejos. El mayor, la creación de instituciones de estado de derecho para pacificar a nuestra sociedad, para brindar seguridad, para resolver los conflictos y para poder crear una convivencia en paz y en orden. Gracias. 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 Y se lo pedimos porque sabemos que usted es portadora de buena fortuna. Viene usted de Rio de Janeiro de acompañar a la delegación olímpica china. Y eso es la prueba de que usted tiene buena suerte para todo aquel que está cerca de usted. Gracias. 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 Nosotros deseamos que nuestra relación, la relación México-China sea cada vez más fuerte, sea cada vez más cercana y que este tipo de contactos provoque que nuestros países se encuentren en el futuro desarrollo que ambas naciones están esperando. Bienvenida a México y muchísimas gracias. 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 Bueno, también. Ven. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. y de la relación entre los Estados Unidos y los Estados Unidos. Es un gran placer para mí conocerle a usted y también permítanme en primer lugar transmitir los cordiales saludos de nuestro presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhang Dejiang. También hemos traído los mejores votos y cordiales saludos del pueblo chino hacia el pueblo mexicano. También quisiera agradecer enormemente a la señora directora de la Comisión de Relaciones Internacionales y las senadoras y senadores por su presencia en esta reunión. Es un gran placer para mí. Y para mí poder volver a visitar México por segunda vez. Llegué a este país por primera vez en el año 1984 al frente de la delegación de la Federación Nacional de la Juventud de China. En aquella época ya pude sentir el gran dinamismo y la amistad del pueblo mexicano y este país hacia China y el pueblo chino. 32 años después, al volver a esta tierra, he podido constatar con mis propios ojos los enormes éxitos y cambios producidos en este país. También he constatado que México se ha compartido en un gran país de América Latina con influencia mundial. Y también un país representativo de los países emergentes. México se ha compartido en una fuerza ascendente en el panorama internacional. Tanto China como México son países con... civilizaciones milenarias y culturas brillantes. Ayer mis compañeros y yo fuimos a visitar la zona arqueológica Chichincha. Y esta mañana fuimos a visitar las pirámides de Teotihuacán. Siempre nos sentimos como en nuestra propia casa. La sabiduría de nuestros antepasados y el desarrollo de las joyas culturales de ambos países han hecho contribuciones muy importantes al desarrollo de la humanidad. Como el señor presidente, China siempre ha atribuido alta importancia al desarrollo de sus relaciones con México. Y siempre ha considerado México una prioridad de nuestra política exterior. Y también nuestra política, sobre todo nuestra política hacia América Latina. Yo he comentado que en este momento quiero seguir con un nuevo desarrollo de las relaciones con la cooperación y la cooperación. Para hacer un nuevo trabajo de la cooperación con los países. Y también es un nuevo desarrollo de la cooperación con los países. Y también es un nuevo desarrollo de la cooperación. Al venir a realizar esta visita a México, tengo como mi principal objetivo fomentar aún más la comunicación y la confianza mutua política entre ambos países. Fomentar nuestra cooperación en distintas áreas, sobre todo promover nuestro intercambio cultural para impulsar el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales. La cooperación en la cooperación con los países de Estados Unidos y la cooperación de Estados Unidos. Hasta la fecha China ya tiene establecido mecanismo de intercambio cultural de alto nivel. Con otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y con la Unión Europea, Indonesia. Y en la primera mitad de este año ya celebramos la sesión ordinaria de estos mecanismos de intercambio cultural de alto nivel con los Estados Unidos, Francia y Rusia. En la segunda mitad de este año vamos a celebrar la sesión de este mecanismo con Reino Unido. Yo actualmente tengo asumido el cargo de la presidenta del capítulo chino de estos mecanismos. El intercambio cultural entre China y México cuenta con una sólida base. Hemos llevado a cabo una excelente comunicación y coordinación en el marco de la subcomisión de cultura y educación integrada en la Comisión Permanente Intergubernamental. Yo creo que estoy convencida de que con esta visita podemos impulsar aún más nuestra cooperación fructífera en esta área. Y además estoy totalmente de acuerdo con usted, señor presidente, de que China y las relaciones entre China y México pasan por su mejor momento de la historia. En 2013 el presidente Xi Jinping y el presidente Enrique Peña Nieto declararon juntos elevar nuestras relaciones a la Asociación Estratégica Integral. Esa decisión importante abrió nuevos capítulos en las relaciones entre ambos países. Así que creo que el desarrollo de la Comisión Permanente Intergubernamental es un proyecto de desarrollo de la Comisión Permanente Intergubernamental. Los Estados Unidos ya se han convertido tres veces a la Asociación Estratégica Integral entre China y México. Es una gran causa emprendedora. Ambos presidentes ya han realizado tres visitas recíprocas manteniendo cinco encuentros en diferentes foros multilaterales. Si incluimos esta inminente visita que va a realizar el presidente Enrique Peña Nieto a China con motivo de la Cumbre de GMT, serán seis encuentros mantenidos entre ambos presidentes. Todos estos esfuerzos desempeñan un fuerte liderazgo en el desarrollo de nuestras relaciones. Presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhang Dejiang, visitó su país en 2014. Fue la primera vez en la historia de nuestras relaciones bilaterales que un presidente legislativo chino visitó su país. Recibimos con gran alegría al señor, el entonces presidente del Senado, señor Miguel Barbosa, en el año 2015, haciendo realidad la visita recíproca entre los presidentes de ambos legislativos por primera vez en la historia de nuestras relaciones bilaterales. El año que viene acogeremos 45 años de lazos diplomáticos entre China y México. Será una nueva oportunidad para acelerar aún más el desarrollo de nuestras relaciones. China está dispuesta a trabajar con México para fortalecer nuestro intercambio en todos los niveles y aglutinar la fuerza más amplia en la cooperación binacional en distintas áreas, a fin de lograr los resultados tangibles para nuestros pueblos. Señor presidente, he escuchado con mucha atención las reformas estructurales y las estrategias de desarrollo que ha adoptado en los recientes años México. Permítame aprovechar esta oportunidad para explicar brevemente la situación actual de desarrollo y reforma de China. Siendo por igual países en vía de desarrollo, Yo tengo la impresión de que ambos países se enfrentan con desafíos parecidos y están haciendo esfuerzos muy similares en materia de desarrollo y reforma de nuestros respectivos países. Por eso existe un gran potencial de fortalecer aún más nuestra cooperación en todas las áreas. La economía china ya ha logrado saltos cualitativos y la fortaleza nacional integral también ha aumentado de forma notable. Sin embargo, la reforma en China siempre es un trabajo en curso, nunca una misión cumplida. China todavía es un país en vía de desarrollo. Actualmente China ya es la segunda economía del mundo, con un PIB superior a 10 trillones de dólares. Sin embargo, si tenemos en cuenta la enorme población de China de 1.380 millones de habitantes, entonces el PIB per cápita de China solo ha llegado a un poco más de 8.000 dólares. Sabemos que el PIB per cápita de México es todavía superior al nivel de China en 4.000 dólares. Gracias. 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 ¿Suscríbete?